Hablemos del momento del Napoli, que recién han sido eliminados de la Copa de Italia en manos de la Fiorentina, en un partido donde Irving Lozano regresó a la convocatoria luego de superar el COVID y fue expulsado en el minuto 83 luego de una entrada muy dura sobre Nico González. Tengo a Andrés Agulla, a Alex Pareja y a Adal Franco para hablar del Napoli, del Chucky Lozano, porque esta eliminación en la Copa Italia nos deja con la Liga, con el Calcio, que están terceros detrás del Inter y el del Milan. Y bueno, en la Europa League tienen ese partido contra el Barcelona. Vamos a analizar, Andrés, esta eliminación y lo que le viene al equipo del Chucky. Es el momento bajo, ya este último mes, el del Napoli, un saludo grande para todos, porque le ha costado mucho subsistir a las lesiones. Es un equipo que había arrancado en un gran nivel, con Spalletti como entrenador, jugando buen fútbol, sintiéndose candidatos, arrancando como líderes la primera parte de la temporada en la Serie A, pero después ha empezado a sufrir el perder piezas importantes y le ha costado mantener ese nivel. Ha perdido Fabián Ruiz, aunque volvió y fue expulsado en el día de ayer. Ha perdido a Cielinski, recién ahora vuelve a entrenar porque tuvo COVID. Ha perdido a Ozymen, ha perdido al Chucky Lozano, ha perdido a Mario Ruiz, que es el lateral izquierdo. Es decir, si uno empieza a sumar todas las ausencias que ha tenido en este último mes, mes y medio, le han costado al Napoli. No ha logrado, con la profundidad del plantel, reemplazar a todas estas ausencias, sumado a la distracción que haya podido generar la salida o el anuncio de la salida de Insigne. Pero yo sigo creyendo que este Napoli, cuando empiecen a terminar de recuperar estas piezas y a conseguir ritmo competitivo, Ozymen ya está más cerca de volver, no ha viajado a la Copa Africana de Naciones. Le decía recién Cielinski, ya está de regreso después del COVID. Fabián Ruiz fue expulsado, pero ya forma parte del plantel. Yo sí creo que tiene fútbol como para volver a mejorar, volver al nivel de la primera parte de la temporada y seguir peleando por objetivos grandes. Ahí está. Tus sensaciones son compartidas, Alex, en este sentido, porque lo que tiene que hacer el Napoli y el Chucky como tal, es sacudirse esas sensaciones y darle vuelta a la página lo antes posible. ¿Qué tal, como se sabe? Es que pasa que esta es la historia de cada año en el Napoli, prácticamente. Es decir, arrancan bien, este año sí, le dan algún susto a alguno de los grandes y luego empiezan a perder partidos de estos partidos que no puedes perder, especialmente en casa. Te ganan equipos de la zona baja, empiezan los problemas, Di Laurentiis empieza a enfadarse con los jugadores, hay rumores acerca de la renovación o acerca de nuevos fichajes y al final la temporada se acaba yendo por el desguace. Entonces, esto es, yo creo que la repetición de temporadas anteriores con diferentes protagonistas. Sí que es cierto, además, que ha tenido mucha mala suerte y lo explicaba muy bien Andrés con las lesiones, pero es que ni siquiera es algo nuevo de esta temporada. Porque estoy pensando en Osimen, que lo he estado revisando, creo que ya se ha perdido en dos años, se ha perdido 39 partidos por culpa de las lesiones. Entonces, es una historia parecidísima a la de Arcadius Milik, cuando Milik llegó al Napoli también, que tenía que ser el sustituto de González Guaín. Entonces, yo creo que es la historia de siempre en el Napoli que lo tienen muy complicado. Además, el hecho de perder en la prórroga contra la Fiorentina, en la jugada en la que expulsan a Fabián Ruiz, que era un contragolpe clarísimo de la Fiore ayer, yo creo que lo mejor que lo hubiera podido pasar al Napoli era que la Fiorentina hubiera anotado ese gol y que ya el partido no hubiera ido a la prórroga. Porque el esfuerzo extra de 9 contra 10 y el baño que le pega a la Fiorentina en el tiempo suplementario los va a acabar de hundir. Yo creo que no pinta nada bien para el Napoli. Y en el Diego Armando Maradona. Entonces, yo me pregunto si esta Copa Italia puede seguir hundiendo el momento del Napoli, que en el calcio no están mal, están terceros. Están a seis puntos del líder, que es Inter, y a cinco del segundo, que es Milan. Pero sí da la sensación de que se le ha escapado, ¿no? Entendiendo que todavía la distancia es corta y, como bien dice Andrés, es alcanzable. Yo estoy con Alex. Parece que estamos viendo la película. Esta película ya la vimos. Y el reflejo pasa ayer con lo de Lozano, que se va bien expulsado, pero creo que no tiene la intención. Él sabe que se equivoca de inmediato en el rostro. Se le ve el gesto de que acaba de cometer ese error. Pero vuelve a ser parte, otra vez Lozano, de cosas que en el Napoli no había manifestado, pero anteriormente en el PSV, sí, en Pachuca en varias ocasiones. Cuando más lo necesite, es cuando tiene que ofrecer su mejor versión y no puede perder la cabeza. Parece que se ha estado desinflando, o no parece, se ha estado desinflando ya. No es el mismo que había arrancado y a mí no me queda esa sensación de que pueda remontar. Y es un golpe durísimo el de ayer. Entiendo que mucho de ese marcador abultado se da por la diferencia, ¿no? De tener dos hombres, bueno, después fue uno menos, ¿no? Pero de tener dos expulsados, híjole, yo tenía otra sensación a principios de temporada. Pensaba que era el año bueno para el Napoli. Y pensaba que el Chucky podía estar ahí como el inamovible, como el hombre líder. El referente ayer era una oportunidad para eso, porque en cuanto entra al terreno de juego, lo empiezan a buscar, estrella una pelota en el poste, parecía que era la clave, y termina por cometer ese error. Para mí el golpe anímico de lo que pasó ayer es durísimo para el conjunto del Napoli. Ahora, podemos ver el calendario del Napoli, cuando primero estamos repasando esa tabla de posiciones. Andrés, ¿cuáles eran los objetivos cuando comenzó la temporada con el Napoli? ¿Y qué tan lejos están de conseguirlos? Esa es una gran pregunta, y eso creo que responde o pone en la balanza absolutamente todo. El Napoli sueña con un título, pero ese no es su objetivo real. El Napoli no es un equipo acostumbrado a ganar títulos. El Napoli sueña con poder mantenerse en los cuatro de arriba, volver a Champions, y a partir de ahí seguir tratando de construir, porque al final de cuentas, desde que llegó de Lorenti como presidente, han pasado 10 años, pero ha pasado de ser un equipo de cuarta categoría, un equipo que se ha instalado medianamente en Champions y en Europa. Creo que el objetivo grande es terminar entre los cuatro primeros. Le viene Bologna, Salernitana, Venecia. Son tres partidos en los cuales podría sumar puntos importantes. Bologna es duro, pero es un partido ganado y lo juega de local. Salernitana y Venecia son dos equipos recién ascendidos. Y después le toca contra el mejor equipo de Italia, que es el ínter, antes de jugar contra el Barcelona. El objetivo del Napoli siempre es tratar de meterse entre los cuatro primeros para volver a Champions y, a partir de eso, seguir construyendo esto que vienen haciendo por tantos años. Y el Napoli, es verdad, siempre tiene un pero, pero recordemos de dónde viene el Napoli hace no mucho tiempo y recordemos que el Napoli no es un equipo supuesto a ganar. No es un equipo que invierte como la Juventus. No es un equipo que invierte como el Inter. No es un equipo que tiene la historia o la espalda del Milan. Entonces, creo que se mantiene todavía en fila para sus objetivos. Que le puede competir al Barcelona, le va a competir. Ahora se va a encontrar con una versión del Barça muy superada, así es que el Barça sigue recuperando a jugadores y tiene que mantenerse en esos cuatro de arriba y no distraerse. Porque, ojo, si la Juve empieza a despertar y a sumar puntos, esa pelea por estar entre los cuatro de arriba va a ser realmente brava. Y ese es el verdadero objetivo que tiene el Napoli para la temporada. Y con respecto a lo del Chucky que decía recién, es verdad que al Chucky le han pasado varias cosas este año y no se ha sentido cómodo. No está haciendo la temporada. Entre que llegó con problemas de lesión de la selección, no arrancó la temporada como titular, Politano arrancó jugando bien, después se vino para México y le dio COVID y volvió dos días antes ahora y se va expulsado. No está haciendo la temporada de Chucky Lozano. ¿Y Spaletti cómo lo está haciendo, Alex? Bueno, es que el problema, el drama para los técnicos es ese. Sobre todo esta temporada que tienes que torear con todas las bajas que se suman a las lesiones, etcétera, etcétera. Está haciendo lo que puede. Yo ayer, por ejemplo, viendo el partido contra la Fiorentina, pensaba, si tuviera Ossim en el Napoli, porque la Fiorentina fue a presionar y hubo dos o tres veces en las que el Napoli salía de esa presión de la Fiorentina y en el momento en que hay que atacar al espacio, solo corría Petagna. Y claro, Petagna es un delantero de área para que le cuelgues balones, pero no es un delantero para correrte 40 metros a la espalda de la defensa. Todas esas diagonales las tenía que hacer Elmas, desde la izquierda, que es la jugada, por ejemplo, en la que se produce la expulsión de Dragoski. Entonces, Spaletti está haciendo lo que puede con toda esta catarata, con toda esta aluvión de bajas que tiene que torear y sobre todo también en un ambiente muy, pero que muy inestable. Porque estando totalmente de acuerdo con lo que decías tú, Andrés, el problema es que el primero que no entiende eso, esa realidad, es Di Laurentiis, que siempre exige más a sus jugadores y siempre exige más y siempre aprende. O que ve otra cosa, ¿no? Y eso genera la inestabilidad que lleva siempre al Napoli a hacer segundas vueltas mucho peor que la primera. Sí. Ahora, Andrés, antes de irnos y aprovechando que el primer gol de este partido que elimina el Napoli lo hizo el fenómeno Dusan Blachowicz, el serbio de 21 años de la Fiorentina, que está en el radar de varios equipos porque al ser el goleador de este fútbol, del fútbol italiano, pues es una joya que todos quieren. No, y que ha logrado comiso, el rojo comiso, el presidente, el dueño de la Fiorentina, logrado mantenerlo para esta temporada cuando ya se podría haber ido en el mercado pasado de verano porque ya desde el año pasado se venía viendo que era un fenómeno que físicamente te pasa por arriba y que tiene mucho gol. Y esta temporada va para récord en la Serie A. Para poner en contexto, la Fiorentina tiene unos ingresos anuales de entre 80 a 100 millones de euros por temporada en todo concepto. Va a vender a Blachowicz por unos 75 esta temporada y simplemente ha hecho un buen acuerdo con el jugador, da lo máximo este año, quedate en la Fiorentina este año y yo te voy a ayudar a salir. Y eso es lo que va a hacer. A partir de ahí, si el Arsenal lo quiere, si la Juventus lo quiere, si el Manchester City lo quiere, todo el mundo lo quiere, pero el que le traiga los 75 se lo lleva. Ahí está. ¿Quién pone? ¿Quién pone? ¿Quién los pone? ¿En la mesa? Ahí está. Ole. Gracias, señores. Gracias, señores.